¡Qué maravilla! Acabamos de ver Ha llegado a Colombia la mejor película de Transformers hecha hasta la fecha Es toda una experiencia cinematográfica Todo lo que siempre quisimos ver El origen de Megatron y Optimus Prime ¡Chévere del mundo! Estoy muy feliz de ver toda la película Es absolutamente impredecible Secuencias de acción realmente sólidas Con muchos colores Una cinematografía impresionante Un gran diseño de sonido Combinado con el ritmo animado Efectos visuales impactantes Hay que vivir toda la experiencia Con el poder del 3D Y en un IMAX O sea, ustedes van a quedar Ha superado todas mis expectativas Al profundizar en temas que incluyen La lealtad, el liderazgo, el servicio La compasión, el poder, la ira y el perdón Con una muy buena dosis de humor No se levanten de las sillas cuando se acabe la película Porque hay una escena post-créditos Al final, si ustedes tienen chiquitines Llévenlos al cine Porque verlos animados Sonrientes, emocionados Se metan en la película y quieran gritar Comentar La comedia, el drama Terminan de ser hermanos a enemigos Que te deja al borde de la silla Y el final te deja con una expectativa increíble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!